¡Ey! Muy buenas y tú, aquí Soki comiendo un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty, en este caso Modern Warfare 2 de fondo, pero es un gameplay en el que voy a hablar un poquito de cómo está actualmente la saga Call of Duty, del futuro del canal y de todo lo que está previsto para, en plan para la salida, en plan en general, todo lo que hay de aquí a por lo menos un par de años, ya que tiene muy buena pinta el futuro de Call of Duty y a lo mejor pues mucha gente que con el Modern Warfare 2 quiere volver y todo eso, pues que sepa lo que se puede llegar a venir, ya que creo que además está bien dar mi punto de vista, mis planes en función a lo que yo llevo creando contenido de este canal. De esta saga, ¿no? Que ya sabéis que llevo creando contenido de Call of Duty en general desde 2011, ¿vale? O sea, hace ya más de 10 años. Entonces, bueno, pues, todo lo que tengo pensado y lo que creo que le puede ir bien o mal a la saga en función de lo que van a sacar, ¿no? Entonces, bueno, de fondo tenéis gameplay que saqué de un directillo jugando al modo de juego de guerra terrestre con la MP5 o la Lachman Subfusil, que va de malditos locos, es muy buena, ya lo sabéis. Entonces, bueno, ya le dijo Infinity War que va a hacer balance de armas de cara a la salida respecto a la beta. Aún así, evidentemente, cuando salga el juego habrá algún arma que está rota y seguirá habiendo balances de armas. Y lo mismo pasará en Warzone 2.0 y todo eso. Pero bueno, aquí tenéis el gameplay de fondo que está bastante chulo, como antes de rachitas, espero que os mole. Y vamos a comentar, tengo por aquí apuntado el calendario, digamos, importante de juegos importantes que van a salir o eventos importantes, ¿no? Porque recordad que, en primer lugar, el día 20, es decir, dentro de, pues, una semanita y poco, tenemos la campaña del Modern Warfare 2. Seguramente yo el día antes lo que voy a hacer es hacerme un directo de la campaña del Modern Warfare 2019 y al día siguiente empalmar con la campaña del Modern Warfare 2 nueva. La haré en directo y la subiré a YouTube entera, como hice las últimas veces, que fue bien. En planos, subo a lo mejor un vídeo de 4 o 5 horas y lo divido en capítulos dentro de la barra de tiempo para el que la quiera ver a trozos o que la quiera buscar alguna misión en concreto la pueda ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí de momento, pues, tampoco va a haber mucho contenido porque realmente es la campaña y tiene buena pinta, pero eso se pasa en una o dos tardes, ¿no? Realmente. Luego tenemos, ya sí que sigue el día 28, que sale ya el Modern Warfare 2 y ahí es cuando vamos a empezar a darle caña a crear contenido del Modern Warfare 2, que, bueno, ya sabéis que este juego, pues, va a depender un poco de cómo funciona la búsqueda por habilidad. El juego tiene muy buena pinta y parece muy divertido, pero con la búsqueda por habilidad la gente se puede quemar más rápido de lo que debería. A lo mejor el juego debería durar, en plan con el hype y todo eso, pues, varios meses, pues, a lo mejor con eso solo dura un mes porque la gente se acaba cansando de jugar siempre en plan tryhard, ¿no? Para que nos entendamos, pero bueno, eso ya lo comentamos y yo creo que igualmente el juego va a estar bastante guapo y yo, por supuesto, lo que voy a hacer o lo que tengo intención de es, hasta que salga Warzone 2.0, jugar con todas las armas, subidos vídeos con todas las armas y partidas chulas y tal y, evidentemente, todo tipo de vídeos del juego. Y también, aparte de eso, subirlas de nivel para cuando salga el Warzone 2.0 y también el Warzone Mobile porque recordad que va a haber progreso compartido y las armas de Warzone Mobile van a ser las mismas que este juego. Entonces, es buena idea también para los que vayáis a jugar al Mobile. Si tenéis pasta y os queréis comprar este juego, pues bien, y si no, pues seguramente habrá alguna prueba gratuita para subir armas o también, pues, con el propio Warzone 2.0 podréis jugarlo y subir armas por ahí en algún modo de juego que pongan tipo saqué o algo del estilo botín, ¿no? No sé si me entendéis, pero bueno. Luego ya, desde ahí, hasta el día 16 de noviembre, ya es ahí cuando sale el Warzone 2.0 y va a ser, pues, un cambio radical porque sí que es cierto que para la gente que pregunta, Warzone 1 va a seguir activo. Ya hemos comentado que probablemente se quede solo con Caldera, cosa que no mola demasiado y que va a obligar a que la gente se pase al siguiente juego, que en parte lo veo lógico porque, a ver, el que quiera seguir jugando 1 lo va a poder seguir jugando. Pero, sinceramente, después de dos años y medio jugando a Warzone, yo creo que ya toca dar un cambio y ver qué tal está el nuevo, ver qué han hecho, porque recordad que subí un vídeo diciendo todos los cambios que había hecho Infinity War de cara al feedback que les dimos en el evento. Con lo cual, lo que visteis como tal en el evento, que era una versión alfa, pues, va a cambiar bastante en algunas mecánicas como el tema del loot, el loadout y todo eso. Veremos cómo queda, a ver si sacan alguna especie de beta para probarlo, ya que molaría mucho, pero de un momento no tenemos información de eso ni nada del estilo, ¿no? Pero, bueno, dicho eso, pues, le daremos un montón de calla, evidentemente, al Warzone 2.0. Ahí, pues, para la gente que me pregunta, ¿seguirás subiendo o jugando el 1? Pues, a ver, los primeros días, evidentemente no. Algún día puede que vuelva y tal para ver qué tal está, para jugar un poquito y tal. Pero, vamos, que tenéis que entender que después de tanto tiempo jugando y creando contenido de ese juego, pues, me apetece un poco descansar y, sobre todo, jugar a la versión actualizada o mejorada, para que nos entendamos, ¿no? Pero, sí, o sea, la gente que quiera seguir jugando al 1 va a poder seguir jugando al 1 perfectamente. Yo, personalmente, ya os digo que los Codpoints, para la gente que pregunta, sí que se van a pasar al siguiente juego, pero las skins se van a quedar en el 1 porque es evidente, es otro juego diferente y, bueno, pues, lo que tengáis en el inventario no os lo quitan, pero se queda en el 1. Los Codpoints sí que se comparten en la misma cuenta, a no ser que os cambies de plataforma, pero eso ya lo sabéis. Luego ya, a partir de ahí, tenemos el futuro un poquito más lejano porque no tenemos fechas 100% concretas, porque, evidentemente, ya sabéis que tanto Modern Warfare 2 empezaría la temporada 1 el día 16 de noviembre con Warzone 2.0 y habrá más temporadas. Cada mes y pico, dos meses, seguramente habrá una temporada nueva y, pues, irán metiendo mapas nuevos, armas nuevas, Warzone 2.0 lo irán actualizando, cambiando, a lo mejor, algunas partes del mapa, haciendo eventos, metiendo armas, etcétera, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero luego tenemos el 2023, que, como os digo, irá creciendo el tema y tenemos la salida del Warzone Mobile, que no sabemos el día exactamente, pero está confirmado que va a ser el 2023. Y, para los que me preguntáis, ¿subirás contenido de Warzone Mobile? Pues, evidentemente, sí, ¿no? O sea, de hecho, además, se supone que se va a poder jugar perfectamente tanto en consolas como en PC, es lo que dijeron en el CODNEX, con lo cual, mejor todavía, porque yo, ya sabéis que no suelo jugar juegos de móvil más que, a lo mejor, típico Dokkan Battle, o sea, no es un shooter, entonces, no estoy acostumbrado 100% al tema de jugar en táctil, aunque más o menos sé, pero me gusta mucho más jugar con un mando o con tecla y ratón. Y, bueno, pues, además, a la hora de crear contenido me resulta más fácil porque yo con mi capturadora lo grabo directamente y no tengo que andar grabando con el móvil, luego pasándolo al PC, sincronizarlo, es un poco movida, ¿no? Entonces, por eso me gustaba también jugar al COD Mobile en emulador, ¿no? Pero ya sabéis que, pues, bueno, va a separar en plan Matchmaking, como hace el COD Mobile, y se podrá jugar perfectamente tanto en el móvil, como, bueno, o tablets, evidentemente, como en consolas y en PC, o es lo que dijeron. Así que sí, evidentemente la daré caña, y si mola, pues, si hubiera contenido. Y mi idea, a lo mejor, es si el juego mola, porque Warzone Mobile tiene, como va a ser en Verdans y puede molar bastante, podríamos hacer lo que hacía antes. Ahora mismo, actualmente, lo que suelo hacer como contenido es subir, básicamente, full Warzone, ¿no? Sí que de vez en cuando suelo alguna cosita de Modern Warfare 2, que tenía por ahí guardada. Seguramente mañana subiré un gameplay de Ranked de Overwatch, pero en general suelen ser tres vídeos de Warzone. Suelo subir uno de armas y los otros, pues, alguna serie o alguna cosita que tengo por ahí pendiente, como este tipo de vídeos de comentar y tal, ¿no? Pero realmente pienso que podría estar bien retomar lo que hacíamos antes cuando salga ese Warzone Mobile. Y es hacer un vídeo de Warzone Mobile, evidentemente, y dos de Warzone. También depende, porque lo que tampoco quiero es prometer una cosa y luego no hacerlo, pero simplemente quiero que sepáis la idea que tengo en la cabeza para la gente que quiera seguir viendo mi contenido y todo eso, ¿no? Que, o sea, yo todo lo que salga de Call of Duty lo voy a probar y lo voy a subir. Pero si no me gusta o veo que no le gusta mucho a la gente y tal, pues dejaré de subirlo. Porque esa es la razón por la que dejé de subir, por ejemplo, Call of Duty Mobile. Después de dos años o más subiéndolo, vi que ya tanto yo no me lo pasaba tan bien jugando como que la gente que lo veía ni le gustaba tanto ni le apoyaba tanto. Así que ya sabéis que yo también funciono mucho porque si veo que os gusta algo con muchos likes y todo eso, pues digo, hostia, esto les ha gustado o no sé qué. O veo que tiene visitas y digo, bueno, pues podemos probar otra vez o puedo darle una vuelta o lo que sea para mejorarlo. Ya sabéis que yo, como os digo, me leo los comentarios y veo que si un vídeo tiene mucho apoyo, como por ejemplo algunas series que hemos comenzado y no van muy bien, pues digo, parece que a la gente no le gusta. Entonces, igual subo uno más y a ver que si les gusta, pero luego, por ejemplo, subo otra serie y de repente os encanta y la sigo subiendo o se convierte en serie que subo todas las semanas, como analizando randoms que he subido antes, por ejemplo. Entonces, ahí también vosotros tenéis un poquito la palabra a la hora de, aparte de mis sensaciones, pues vosotros también decidís un poquito el tema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso también, aparte de lo que sería ese Call of Duty Mobile, se supone que en 2023 va a haber un Call of Duty que se supone que va a ser gratuito. Creo que no se refieren al Call of Duty, sino que se refieren a un Call of Duty que va a ser en plan free to play y podría ser algo parecido, lo comentamos ya hace bastante tiempo cuando se filtró esta información, podría ser algo bastante parecido a lo que es el Call of Duty Online o lo que era el Call of Duty porque creo que ya no está muy activo el juego ese. Un Call of Duty que sea como el Call of Duty, pero en PC, en plan, no el Call of Duty como juego como móvil, con emulador, sino el juego hecho con una especie de Frankenstein entre diferentes Call of Duty, con mapas de todos los Call of Duty clásicos, armas, mezclando todo, ¿no? Como es el Call of Duty Online, pero hecho para PC como tal, ¿no? Como un port del mobile. Entonces puede ser una muy buena idea porque pueden hacer negocio con la tienda, juego free to play, puede ser muy interesante, ¿no? Ya que ya sabéis que han dicho que no van a hacer Call of Duty de pago en 2023 y va a ser como otro año más de Modern Warfare 2, cosa que tampoco veo mal. Pero bueno, eso es un poco más pillado con pinzas porque no es algo en plan como 100% mega confirmado, es una cosa que se le hace bastante tiempo y que, bueno, aún así tendríamos más contenido igualmente de Modern Warfare 2, ya que también, aparte de eso, no lo he dicho, pero en teoría, dijo la gente de Raven y Activision que el Warzone 1, durante 2023, no muy asiduamente, pero va a seguir teniendo contenido nuevo como tal. Entonces, bueno, pues debería también tener alguna cosilla, algún arma nueva, algo del estilo, pero bueno. Y luego ya, pues en 2024 tenemos el nuevo Black Ops, que se supone que es una especie de reboot o un Black Ops 5, uno de los dos, así que veremos qué tal queda, pero, evidentemente, nombre Black Ops, a la gente le encanta. Mirad el Cold War, que tampoco es que sea gran cosa y a la gente le molo bastante. Entonces, bueno, pues a ver qué tal sale, ¿no? Un nuevo Black Ops de Treyarch con unos nuevos zombies renovados, bien hechos y tal. Puede estar interesante, ya que los últimos zombies de Cold War tampoco estuvieron tan mal, en mi opinión. Pero bueno, la gente quiere volver un poco a lo que era la saga Black Ops original, ¿no? Y luego ya, como os comentamos el otro día, mucha gente, pues se filtró el tema de Advanced Warfare 2, que ya queda bastante lejos, ya en 2025. Para esa época ya, Warzone 2.0, estaremos ya con él prácticamente dos años y algo, por ahí. Y bueno, pues, juego futurista, que trae buenos recuerdos de cuando lo viciábamos un poquito ahí, si os acordáis, antiguamente, ya hace ya 2014 por ahí, que la comunidad de Cloudy creció un montón, sobre todo en YouTube y tal. Y tiene buena pinta, pero es que queda súper lejos. Con lo cual me quería centrar a corto, medio plazo, para que sepáis un poquito lo que tengo pensado y todo lo que se viene. Más allá de eventos propios dentro de cada juego y todo eso, y temporadas y tal. Así que nada, chavales, eso es todo. Con lo cual, un pequeño repasito a lo que tenemos por aquí. Y dentro de poco, seguramente, haré un preguntas y respuestas. Con lo cual, si habéis llegado hasta el final del vídeo y queréis dejar una preguntita para ese vídeo, ya seguramente también lo pondré por Twitter, pues colocadla y iré recopilando para un vídeo. Se hagan nuestro me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.